¡Marían Jimena Mourdes Mendoza! ¡No debió morir! ¡Martín Raimundo de la Cruz Carmenca! ¡No debió morir! ¡Monserrat Granados Vélez! ¡No debió morir! ¡Mayali Estefanía González Daniel! ¡No debió morir! ¡Paulet Daniela Coronado! ¡No debió morir! ¡Ruque Rodovi Madrid Macheto! ¡No debió morir! ¡Santiego Colena Carranza! ¡No debió morir! ¡Santiego de Jesús Zabala Léa! ¡No debió morir! ¡Valerio Muñoz Ramos! ¡No debió morir! ¡Gimena Álvarez Costa! ¡No debió morir! ¡Gimena Jane Madrid! ¡No debió morir! ¡Sinuel Emanuel Rodríguez García! ¡No debió morir! ¡Gasmín! ¡Mamela! ¡Lapia! ¡No debió morir! ¡Geseli! ¡Naomi! ¡Paseli! ¡Mesa! ¡No debió morir! ¡Geselín! ¡Partina! ¡Tamayo! ¡Trujillo! ¡No debió morir! ¡No debió morir! ¡No debió morir! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No debió morir!